Brasil es un país muy importante para Paraguay. En lo económico es el principal destino de nuestras exportaciones. En lo social compartimos una identidad sudamericana, latina, cuyo intercambio nos beneficia mutuamente a nivel académico, artístico y cultural. El pueblo brasileño es amigo del pueblo paraguayo. Es por eso que sus propias voces nos advierten de una de las amenazas que trae consigo tener como vecino a un país de dimensiones y fuerzas gigantes. La amenaza del imperialismo. A pocos años de la renegociación de Itaipú, Brasil una vez más pretende tener de rehenes a ambas facciones del partido Colorado, la principal fuerza política del Paraguay. El expresidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, declaró en una entrevista para BBC Mundo. Brasil tendrá que tener mucho cuidado para no transformar la predominancia en hegemonía, que no nos conviene. El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, ya decía en el 2011, Bolivia ve a Brasil como un país expansionista e imperialista. Argentina, por su parte, se vio obligada a cancelar un megaproyecto minero en Mendoza, que había iniciado con Brasil, y Perú canceló la licencia a un consorcio brasilero que pretendía construir una hidroeléctrica en el sur de dicho país. El imperialismo o subimperialismo brasileño es un fenómeno político real y un tópico de estudios dentro de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Hoy la sociedad paraguaya mira con atención las consecuencias de una investigación judicial que ahora puso foco en el expresidente Horacio Cartes. El lugar que ocupamos nos obliga a abordar este caso desde todos los ángulos, para que la sincera sed de justicia que tenemos los paraguayos no nos impida observar las conquistas estratégicas del imperialismo brasilero. El doctor Teodoro Stimson es un abogado experto en Derecho Internacional, máster en leyes por la Universidad de Chicago y escritor del libro 50 años del tratado de Itaipú, base de la propuesta de la mesa energética del Partido Liberal Radical Auténtico. En una entrevista para el diario ABC Color declaró ¿Ese código rojo para la Interpol contra Cartes realmente es un código rojo para Itaipú? ¿Cómo se entiende esa afirmación en el marco de la negociación sobre Itaipú? Al parecer la estrategia de Brasil parece ser la siguiente. Tomar de rehenes a las dos facciones del Partido Colorado. En su desarrollo Stimson recuerda la crisis del Acuerdo de Itaipú, donde Brasil logró hacer firmar un acta que dejaba a Paraguay sin el derecho a decidir cuánta energía comprar. Esto derivó en una crisis política que obligó a renunciar al ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, al embajador paraguayo en Brasil y al presidente paraguayo de Itaipú. Mario Abdo Benítez estuvo al borde de un juicio político hasta que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decide anular con urgencia el acta y desactivar el juicio político. De esta manera Brasil tiene la cómoda posición de negociar con un presidente que les debe a ellos seguir en el poder. ¿Cómo paga Marito esa deuda con Brasil? No preparando a Paraguay para negociar frente a Brasil. La inacción del Ejecutivo es la moneda de cambio. Con el poder ejecutivo de rehén, ahora queda dominar al poder legislativo de Paraguay. Es el Senado el lugar donde deberán aprobar las notas reversales relacionadas al Tratado de Itaipú. Si Marito es la cabeza de Añeteté, Horacio Cartes es la cabeza de Honor Colorado, la otra facción dentro de la ANR partido con la mayor fuerza legislativa. ¿Cómo hacerlo? El foco de interés de las investigaciones brasileñas era Darío Messer, una persona de interés para Brasil desde hace 30 años. Messer fue capturado en julio sin arrojar mayores novedades. En cambio, se desarrolló el operativo Patrón, donde el objetivo pasó a ser el expresidente paraguayo. Brasil sabe que si también controla a esa facción del partido Colorado, controlan la renegociación del tratado. Las personas que administran la justicia en Brasil tienen sus propias disputas e intereses. La persecución política a Lula da Silva, que terminó en su encarcelamiento, es un ejemplo de cómo la justicia también puede ser instrumentada para cumplir con objetivos políticos que nada tienen que ver con un sentido de justicia. En este momento, las fuerzas políticas de Brasil pretenden crear un antecedente, donde un líder político paraguayo debe ser juzgado en Brasil por un hecho que supuestamente se produjo en Paraguay, un hecho sobre el que no existen pruebas. A todo esto, un expresidente cuenta con fueros. El concepto del fuero político se desarrolló justamente para evitar este tipo de escenarios, pero la agresividad y determinación de la estrategia brasileña es notoria cuando un fiscal brasileño afirma, sin consideración alguna al derecho internacional, que no le importan los fueros de un expresidente paraguayo. El pedido de la justicia brasileña lesiona el concepto de soberanía territorial al intentar juzgar en Itamaraty, un supuesto que sucedió en nuestro territorio. Si no aprendemos a defender lo nuestro, lo que nos pertenece, lo que supone nuestra territorialidad, ya podemos ir repintando el mapa nacional con los colores del estado número 27 de la República Federativa del Brasil y adeus Paraguay. Esta es una oportunidad histórica para demostrar que por sobre las pasiones que nos dividen, podemos ejercer con racionalidad posiciones que sirvan para proteger nuestros intereses nacionales y por sobre todas las cosas, demostrar que la soberanía no es una palabra hueca a nuestro diccionario cívico y tampoco es una expresión cuya representación en el corazón de los paraguayos vaya a arrugarse por el capricho de cualquier funcionario con ínfulas imperialistas de más allá de nuestras fronteras.